Cuando dos ganaderías se juntan y más con 10 toros cada una Deben de llevar lo mejor que tienen para que el público les aplauda y quedar mejor que la otra Y esta va a ser la historia que se escribirá el domingo 16 de abril En el supergelipoballe del recinto ferial de Tlaxiaco, Oaxaca Iniciando a las 4 de la tarde el segundo aniversario de La historia detrás del éxito debajo del sombrero Tlaxiaco, Oaxaca El segundo aniversario debajo del sombrero de Tlaxiaco, Oaxaca Y al ruedo se enfrentan dos ganaderías oaxaqueñas que son las más poderosas de su estado 10 cada una De Tlaxiaco, Cabrera, Oaxaca llegan los sensaciones Rancho Rincón de Amalco de Macario, Hernández, los torazos de Doña Vicky e hijos Rancho Rincón de Amalco contra los de Acero Y jovencita pero sobre todo muy lucida y potente Guardias Guardias Juegan los toros y a cero de Rancho la Guardia de Den Ruiz Y de Oaxaca para todo el globo terráqueo Para buenos toros, buenos montadores Llega los hidalgos imparables de Sergio Monroy Y la cuadrilla líder de Hidalgo Que se dan con todo con Los niños de Praga del cabrito de Nopala También hay jinetes y retos y en la narración También se van a dar con todo Llega el junior de Sola de Vega y el power de Estilapa Los soles del jaripeo Van corriendo a cargo de Banda Corazón Arcángel Toca Banda Corazón Arcángel Así de frego le toca Banda Corazón Arcángel Pero para seguir bailando hasta que el cuerpo aguante cuna El Moreño y los de la M Que suena el Moreño y los de la M Algo nunca antes visto Las dos galaderías más conocidas de Valles Centrales Dejarán todo en el ruedo para ver quién es quién Ahora sí, el segundo aniversario debajo del sombrero No va a haber quien lo igual El domingo 16 de abril En el recinto ferial de Tlaxiaco, Oaxaca Tu preventa es únicamente de 150 niños menores de 12 años Entran totalmente gratis, taquillo un poco más Reservados de mesa Al número 953-230-99-81 Y al 221-190-80-98 Puntos de venta de boletos a batería La Tigresa Ferre Stilson Instalaciones de la perla de la Mixteca Paletería y nevería la flor de Tlaxiaco Novedades Mickey Mouse Antes Discos El Ángel Nos vemos el próximo domingo 16 de abril Porque esto va a dejar de que hablar Y si no vas, te puedes arrepentir Podridos de hipocresía Yo soy rey y ustedes votos Y no hablo de la baraca Hablo de que valen muy pocos